Recreación Acceso Ambiente saludable Buenos hábitos de vida Ejercir Ciudad Saludable Bienvenidos, buenos días, comenzamos Medellín Ciudad Saludable En este momento se abre el consultorio de Telemedellín y la Secretaría de Salud de Medellín Para que aprovechen el espacio Recuerden que la mejor manera de aprovecharlo para hacer preguntas, comentarios, incluso anécdotas Y hoy posiblemente el tema nos va a permitir tener algunas anécdotas de parte de ustedes Digo la mejor manera es la línea telefónica 441-2100 Pero no es la única forma También estamos en las redes sociales Arroba Salud Medellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook Doctora Beatriz, bienvenida, muy buenos días Buenos días, bien Felipe, gracias a Dios, bienvenidos todos y buenos días ¿Cómo va su miércoles? Muy bien ¿Ya dictó clase en la universidad? Ya dicté clase de 6 a 10 Y aquí estoy Y ahorita vuelvo de 1 a 5 Cumpliendo con este consultorio de todos los días De 11 a 12, de lunes a viernes en Telemedellín Para que ustedes lo aprovechen 441-2100 Miércoles digo y vamos avanzando en esta semana Lunes y martes hablamos un poco de la regulación Un poco no, mucho De la regulación que la Secretaría de Salud le hace A los establecimientos de comercio y de servicios Especialmente aquellos que manipulan, procesan, comercializan alimentos Productos preparados Ayer hablamos incluso de las ventas callejeras Y los cuidados y los riesgos que esas ventas callejeras Implican para la salud Hoy vamos a seguir en este ambiente Pero vamos a dedicar a un tema que a mí me encanta Porque yo creo que de esto se ha hablado Pero a veces no entendemos muy bien Bueno y además somos privilegiados En Medellín y ya van a entender el porqué Me refiero al tema del agua potable Y la importancia que el agua potable tiene Para la salud Y los riesgos que un agua no potable tiene Como un buen transmisor De una cantidad de enfermedades Muchas de ellas la hemos hablado aquí, doctora Beatriz Sí, así es Felipe Es fundamental que la potabilización del agua Y que además nos preocupemos por utilizar Y consumir este tipo de agua potable Que es apta para nuestro consumo No solamente para prevenir enfermedades Que son múltiples y que más adelante vamos a mencionar Sino además porque el agua nos ayuda A prevenir también una cantidad de enfermedades A prevenirlas y a mejorarlas Entre ellas, por ejemplo, está el estreñimiento El agua humedece las heces Y permite que se alivie el estreñimiento También en los riñones Cuando hay una infección urinaria Pues hace una limpieza De toda esta flora microbiana o bacteriana Y así en el corazón También ayuda para muchas dispepsias Y problemas gastrointestinales Se dice que el 41% Cuando tomamos de 5 a 8 vasos diarios Pues el 41% de la población Se puede ver beneficiada Y evitar problemas cardiovasculares El cerebro contiene El 90% del cerebro Es agua Entonces al consumir también Ayudamos a que se hagan O se lleven a cabo las funciones normales Y rápidas de nuestro cerebro Ayuda a las embarazadas Al crecimiento fetal Bueno, en fin A muchas, muchas funciones orgánicas Y a prevenir y a mejorar Muchas de las enfermedades Si usted me permite sintetizar Un poco eso que usted ha dicho Yo creo que una estadística Nos indica lo importante Que es el agua para la vida Y para todo El 70% del cuerpo humano es agua Ahí, cuando uno entiende esa cifra Entiende ese porcentaje tan alto Se da cuenta que es fundamental Y que sin ella no puede darse la existencia Además que la necesitamos Para estar bien Tenemos que estar absolutamente bien hidratados Hay varias La teoría frente a este tema Habla de varias cosas Pero más o menos hay un acuerdo Entre lo que es el consumo de agua diaria Que requiere una persona Que está entre los dos O los tres litros aproximadamente Si uno revisa De dónde debería venir esa agua Parte, digamos, el 50% Viene con los alimentos Con los jugos Los alimentos preparados Pero hay un 50% que es necesario consumirlo Beberlo, tomarlo Y de ahí viene la teoría De los cinco, de los siete De los ocho vasos de agua Que cada ser humano Debería consumir todos los días Hoy no vamos a enfocar mucho Al trabajo que la Alcaldía de Medellín Con el liderazgo actual De la Secretaría de Servicio De la Ciudadanía Y la Subsecretaría de Servicios Públicos Hacen esa materia Porque hay varios esfuerzos Uno, vigilar Supervisar que efectivamente La calidad del agua sea la necesaria Sea potable para el consumo humano Y de esta manera No constituye un riesgo Para la salud pública de la ciudad Hay un esfuerzo muy importante En llevar agua potable A los sitios Donde hoy el Medellín no se tiene Hay zonas rurales Hay zonas semiurbanas Que requieren todavía Mejorar sus servicios Y lo tercero Que es bien importante La Alcaldía Está haciendo un esfuerzo Gigante, enorme Para mantener Y sostener un asunto Que se llama El mínimo vital de agua Que es producto De un promedio internacional Que saca Naciones Unidas Y las otras organizaciones De salud Para garantizar Esos 2.5 metros cúbicos De agua Por lo menos Por persona cada mes Es un esfuerzo grande Y en esto Medellín es líder Porque tiene Un trabajo bien interesante Si uno revisa Doctora Beatriz Esas estadísticas En Bogotá Y en otras ciudades El tema del mínimo vital De agua Pues todavía está Lejano A lo que debería ser Sí Felipe Y desde Medellín Ciudad Saludable Queremos destacar Precisamente Esa ardua y linda labor Que desde la Secretaría De Salud Hacen precisamente Para darnos a nosotros Agua potable Y garantizarnos La cifra Que usted nos dice Que es el consumo Necesario Para todas las personas Y precisamente Se ha visto Ese impacto En la disminución De muchas de las enfermedades Como por ejemplo Gastroenteritis virales Y bacterianas Diarreas virales Y bacterianas Amibiasis Cólera Salmonella Bueno En fin Muchas enfermedades Que además Producen también Y lo hemos hablado En otros programas Anteriores Muchos de los síntomas Que pues nos van a afectar Y que si no se controlan A tiempo Pues nos pueden llevar A la muerte Entre esos síntomas Encontramos El dolor abdominal Diarrea Náuseas Vómitos Escalofríos Fiebre Dolores musculares Y pérdida de peso Entonces Debemos estar pendientes Y esto también es un tema De corresponsabilidad No solamente le corresponde A la Secretaría de Salud Preocuparse por mantener El agua potable Sino también nosotros La debemos conservar así Le decía al comienzo Doctora Beatriz Que a mí me parece muy importante Este tema Y me gusta mucho Trabajarlo ¿Sabe por qué? Por un asunto Que es muy sencillo Y que trato de explicar En los programas En los que estoy Es que en Medellín No tenemos conciencia De este asunto Porque gozamos De una excelente calidad De nuestras aguas Cuando uno sale de Medellín De las regiones Que atiende Por ejemplo Empresas públicas De Medellín Hay otros operadores Hay operadores incluso comunitarios Y de ello vamos a hablarlo ahorita Con el encargado De este tema Cuando uno sale de Medellín Cuando uno se va a la costa Se va al eje cafetero Se va a otras regiones del país Entiende la importancia del agua Y se da cuenta Que nuestra agua Es de excelente calidad Claro Abrimos la canilla Estamos acostumbrados Siempre la hemos tenido Tenemos un agua De magnífica calidad Reconocida internacionalmente Cuando uno se va Incluso del país Se da cuenta Hoy El servicio de agua potable Que tenemos En Medellín Y en muchos municipios De Antioquia Pues es sin duda Muy importante Y eso que en Antioquia Hay grandes retos En esa materia Hoy nos va a acompañar Como invitado El doctor Simón Molina Es el subsecretario De servicios públicos De la alcaldía de Medellín Y repito Con él vamos a revisar Con qué criterios Ve la alcaldía de Medellín Este asunto Qué trabajo se está haciendo Cuánto se está invirtiendo Y qué vamos a hacer Para llegar a esos sitios Donde todavía no tenemos Agua potable Así es Felipe Entonces vuelvo a hacer Énfasis en la corresponsabilidad No solamente Desde la Secretaría de Salud Sino de todos Esta mañana Precisamente Felipe Estaba hablando Con mis alumnos Estamos viendo Una unidad Que es Ambientes Insalubres Y fue el tema de hoy Sí Desde la semana pasada Venimos trabajando Precisamente el tema del agua Y les decía lo que usted acaba de decir Que quiero además compartirlo Con los televidentes Y es que todos debemos Poner nuestro granito de arena Y precisamente Somos muy afortunados De contar con agua potable Y en grandes cantidades Entonces debemos cuidarla Porque llegará el momento En el que no tengamos tanta agua O que además En otras regiones Como usted lo dice Pues el agua no es tan potable Ni tan abundante Como la nuestra Entonces debemos cuidarla Y apuntarle todos A la salud ambiental Sabe que hay un asunto Que tenemos que cuidar Porque ocurre Y ocurre más a menudo Lo que uno piensa Nuestra agua El agua que surta Empresas públicas Y otros operadores Es un agua supremamente buena De altísima calidad Pero ojo que hay problemas De almacenamiento Por ejemplo En las unidades residenciales Recuerde que el agua Llega no directamente A la canilla Sino a unos grandes tanques Aquellos que vimos En unidades residenciales Sabemos de eso Y muchas veces Si esos tanques Se descuidan Pues se afecta La calidad del agua Y es un asunto De corresponsabilidad Donde todos tenemos que ir Por ejemplo A nuestras administraciones Averiguar en qué condiciones Están Cada cuánto se limpian Los tanques Qué revisión periódica Se hace de ese asunto Para que efectivamente Lo que nos está llegando Del servicio Pues realmente lo tengamos Ahí en la canilla Porque a veces Se presentan complicaciones En ese sentido Tema de hoy 441-21-00 Para que participen Imagínense doctora Beatriz Que ayer necesitaba Un dato De un programa Que dimos Y adivine qué hice Me fui a Youtube www.youtube.com Ahí en la barra De búsqueda Ustedes digitan Medellín Ciudad Saludable Y están todos Los programas De la primera temporada Los programas Que hemos hecho este año Ahí lo encontré facilito Quien quiera recordar Un tema Un dato Una recomendación Que le dio un especialista Alguna sugerencia Algo que se les pasó Y que usted sabe Eso sucedió El Medellín Ciudad Saludable Simplemente se van allá Y ahí lo recuerda El Medellín Ciudad Saludable En Youtube Ahí encuentran toda la información Hacemos la pausa Doctora Beatriz Hagamos la pausa institucional Ya viene Simón Molina A acompañarnos El subsecretario De servicios públicos Para que desarrollemos Este tema Y por supuesto Importante Que ustedes participen 441-21-00 Ya volvemos El Medellín Ciudad Saludable El Medellín Ciudad Saludable El Medellín Ciudad Saludable El Medellín Ciudad Saludable ¡Suscríbete al canal! Indudablemente el año para Colombia, para Antioquia y para Medellín como ciudad candidata a obtener la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. Yo creo que tenemos una serie de ventajas sobre las otras ciudades, o sea que hay que ser optimistas, vamos a luchar duro para que nosotros seamos sede en el año 2018. Hola, soy Juan Sebastián Gómez, fui campeón olímpico en el 2010 en Singapur y apoyó a Medellín en los Juegos Olímpicos de 2018 de la Juventud. ¡Suscríbete al canal! Somos el periódico de mayor crecimiento en circulación en Antioquia en los últimos dos años. ¡Compruébalo tú mismo! Encuéntranos también en 75 dispensadores de confianza en todo el sistema Metro, Metro Cable y Línea 1 de buses, opinión, información, entretenimiento y educación. Todo en un solo periódico, el mundo, ser honrado si paga. El periódico del mundo está en tus manos. Hablemos hoy de agua potable, la importancia que tiene para la salud humana y las afectaciones que genera un agua no potable, no apta para el consumo humano. En la salud, sabemos que ustedes tienen preguntas, que hay anécdotas, que quieren decir cosas, hay comentarios también, 441-2100, esa es la línea directa para salir al aire, para hacer sus preguntas. En Twitter, en Twitter, arroba Salud Medellín y en Facebook, Medellín Ciudad Saludable. Quiero recomendarles también y de paso pedirles un favor, un portal, un portal muy importante y es nuestro portal, es www.telemedellin.tv. ¿Por qué? ¿Por qué se los quiero recomendar y por qué les quiero pedir un favor a propósito de ese portal? Pues uno, porque ahí hay una información muy valiosa y está la posibilidad de acceder a los contenidos de Telemedellín. Pero el favor que les quiero pedir es que cuenten a sus amigos y a sus familiares por fuera de Medellín, en el exterior, a quienes no les llega la señal de Telemedellín, que toda nuestra programación y que Medellín Ciudad Saludable se puede seguir ahí. Yo sé que hay muchas personas que incluso en el país nos están viendo a esta hora, hemos tenido llamadas de Leticia, de Armenia, de muchos lugares del país, que seguramente nos ven en www.telemedellin.tv. Toda esta información saludable está disponible ahí, para que nos recomienden el portal y para que muchas otras personas puedan acceder a esta información. Doctor Simón Molina, subsecretario de Servicios Públicos de la Alcaldía de Medellín, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Felipe, buenos días, doctora Beatriz. Un saludo especial a toda la teleaudiencia de Telemedellín y de este programa tan importante, y también como usted lo menciona, pues a los que nos están viendo a través del Internet en la página de Telemedellín. Que son muchos. Otro portal que hay que recomendar, doctor Simón, es el portal de Ciudad, www.medellin.gov.co, que está cargado de información, de servicios, pueden acceder a los contenidos de la Alcaldía, información turística, hay muchas cosas para disfrutar ahí. Si usted me permite, doctora Beatriz, hacerle primero una pregunta a nuestro invitado de hoy, es que el programa de agua potable y de agua apta para el consumo humano dependía de la anterior Secretaría de Desarrollo Social y se viene ahora con la reestructuración administrativa a servicio a la ciudadanía. ¿Por qué esa decisión? Bueno, realmente, luego de ese proceso de modernización que tuvimos el año pasado en la Alcaldía de Medellín, creamos la Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía. Y dentro de esta Secretaría se crearon dos grandes temas en las dos subsecretarías. El tema de servicio a la ciudadanía como tal y el tema de servicios públicos. Entonces, en esta Subsecretaría de Servicios Públicos lo que quisimos fue recoger todas las acciones que en temas de servicios públicos se hacían en el municipio de Medellín. En el pasado existía una unidad de servicios públicos en planeación municipal, existía el equipo de agua potable y saneamiento básico en la Secretaría de Desarrollo Social y existía en la Secretaría de Hacienda un equipo con el que manejábamos el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. Entonces, decidimos en el proceso de modernización juntar todos estos temas para que tuvieran, digamos, un solo direccionador. Le damos la bienvenida desde San Javier a Beatriz Mejía. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Muy buenos días. Adelante. Bien, yo, pues, te voy a preguntar si hay algún temita sobre el agua también, que ustedes están hablando del agua potable. Claro que sí, adelante. Yo pertenezco a un programa de radio que es de Empresas Públicas de Medellín. Sí, ¿a lo EPM o cuál? Sí, a lo EPM, yo soy corresponsal. Muy bien. Y entonces, pues, nosotros hemos estado visitando todas las cosas, los procesos del agua. Y sin embargo, la gente dice que el agua no se puede tomar. Y entonces, yo he visto el proceso, pues, que han tenido que pasar todo el agua. Yo quisiera que un día cualquiera hicieran un programa directamente de allá de donde está el proceso del agua. Para que la gente, pues, dejara tanto mito. Muchas gracias, pues. Gracias a ti, Beatriz. Gracias, muy amable por llamarnos. Bueno, subsecretario, ¿qué decir a propósito de esto? Bueno, ¿cómo está la calidad de nuestra agua en Medellín? Y en Medellín me refiero no solo a la zona urbana, sino también a las zonas rurales y esas zonas de conexión entre lo urbano y lo rural. Bueno, entonces, empecemos contando que el municipio de Medellín desde hace muchísimos años tiene un programa que se llama el Programa de Manejo Integral de Agua para Consumo Humano. Con ese programa atendemos no solamente la ciudad, sino también, como tú lo dices, las zonas rurales de los corregimientos de nuestro municipio. ¿Cómo estamos en el tema de la calidad del agua? Bueno, pues, para nadie es un secreto que Empresas Públicas de Medellín es una de las mejores empresas de servicios públicos en América Latina. Tenemos un agua con unos altos estándares de calidad. Digamos que la zona atendida por EPM, pues, pasa de sobra con ese estándar de calidad. Pero, aparte de eso, el municipio de Medellín tiene otros 20 acueductos que prestan servicios en la zona rural. Y uno de ellos en la zona urbana, que es el acueducto Isabel Gaviria. Por primera vez en el año 2012, en la historia del municipio de Medellín, estos 20 acueductos se certificaron en calidad del agua potable. Lo que quiere decir que todos esos acueductos, todas las personas de Medellín que están abastecidas por esos acueductos, es como si estuvieran tomando agua de EPM. Tenemos exactamente los mismos estándares de calidad. Doctor Molina, pues, estamos hablando de la calidad del agua de nuestra ciudad. Puntualicémosle, por favor, a nuestros televidentes en qué consiste el agua potable y cuál es el agua no potable y cuáles son sus características. Bueno, las características del agua potable se definen en la resolución 2115 del año 2007 del Ministerio de Vivienda. Allí nos hablan sobre las propiedades físicas y químicas y microbiológicas del agua y cuáles estándares, digamos, se deben cumplir dentro de los parámetros para que esa agua sea apta para el consumo humano. La diferencia, básicamente, entre el agua potable y el agua no potable es lo que se hace en el proceso de, valga la redundancia, potabilización del agua. Para algunos ciudadanos de Medellín es difícil entender el tema porque, como lo decía Felipe ahora, todos estamos acostumbrados a que abrimos la llave y nos cae el agua. Y no pensamos lo que hay detrás para que esa agua nos llegue de manera apta al consumo humano. Entonces, esta agua tiene un proceso desde la captación, donde se toman las fuentes, se lleva por unas tuberías hacia la planta de tratamiento. En la planta ingresa, se hacen unos procesos de filtración en algunos sistemas, dependiendo del sistema, unos procesos de floculación, que es para que se sedimenten las partículas y luego se hace todo el proceso de potabilización, que es donde se le adhiere el cloro para que sea apta para el consumo humano. Digamos que, en términos muy resumidos, ese es el proceso que tiene que cruzar el agua. Entonces, la diferencia entre el agua potable y la no potable es que la no potable es antes de todo ese proceso. Y el tema de las aguas residuales es todas esas aguas que quedan luego de los procesos humanos e industriales, luego de que utilizamos el agua. Ese es el agua residual. ¿Qué quieren decir ustedes a propósito de este tema? ¿Qué preguntas tienen y qué comentarios? 4-41-21-00. Si la doctora Beatriz y el subsecretario me permiten, podemos hacer un poco más de énfasis en esas características del agua potable y en ese proceso de potabilización del que pocos somos conscientes. Creemos que eso viene de la quebrada o del embalse. Así directamente nos exige un trabajo, un proceso de potabilización que incluso implica costos económicos. Entonces, entendamos un poco más cómo es este asunto para saber por qué nos llega esa agua potable y apta para el consumo humano a nuestras canillas, de forma que pareciera mágica como tan fácil. Detrás hay un proceso grande. El agua es una sustancia inodora, incolora e insabora, considerada como un nutriente esencial para la vida. Esta compone más del 70% del cuerpo humano y dentro de él cumple funciones antioxidantes de transportación de nutrientes, desechos y de dilución de líquidos corporales como la sangre. Para regular la calidad del agua destinada para el consumo humano, existen entidades que vigilan su tratamiento. Este proceso consiste en realizar exámenes físico-químicos y microbiológicos para determinar si puede o no ser suministrada a las poblaciones. Gracias a estos procedimientos, se ha podido verificar que la calidad del servicio ha mejorado. Sin embargo, todavía enfrenta dificultades que debe superar. Las grandes ciudades colombianas son las que ofrecen los servicios de mejor calidad. En el caso de Medellín, la vigilancia se encuentra a cargo de la Secretaría de Salud. Esta tiene como función realizar la supervisión de los diferentes establecimientos prestadores del servicio de agua, tanto en el sector rural como urbano. Pero este control no solo se realiza en acueductos, también en piscinas, lugares en los que se pueden albergar microorganismos patógenos que producen daño a la salud. Para determinar la calidad del agua de las piscinas, la Secretaría de Salud toma muestras. Algunos análisis como el nivel de pH y la calidad de desinfección de cloro son realizados en el lugar y otros como el nivel de turbiedad y dureza son efectuados en un laboratorio. Todas estas prácticas se realizan con el fin de garantizar el bienestar de la comunidad, para que tengan la plena seguridad de que el agua que están tomando o utilizando para preparar sus alimentos y que las piscinas a las que acuden se encuentren limpias y libres de gérmenes. Veamos entonces las características de esa agua potable, un poco del trabajo que se hace, los beneficios y el control que también hace, por ejemplo, en el tema de piscinas, que no es el tema de hoy, la Secretaría de Salud con su unidad de vigilancia y control. Rapidito voy al Twitter para agradecerle a Milton Grajales, a Sergio Gómez Molina, que nos están siguiendo, a Pilar Velásquez, Floro Hermes Gómez, nos dice, arroba Salud Medellín, propongo debatir sobre bioética y crisis de nuestra salud. Don Floro, gracias por su propuesta. Hay otros trinos de Metro Salud en los que nos está citando, citando a la Secretaría de Salud. Muchas gracias. 441-2100. Subsecretario, hay un televidente que nos llama, no desea salir al aire, pero pregunta, está en un proceso de adecuar su sistema de servicio de agua potable, parece que tiene que subirlo a un piso alto y le dice el prestador de servicios que tiene que poner de cuenta de él, de plata de él, la motobongo para subir el líquido. ¿Eso es así y le toca al operador o al particular hacer esa inversión? Bueno, efectivamente, la mayoría de los sistemas de acueductos funcionan por gravedad, ¿cierto? Entonces, cuando subir el agua a un piso 12, ya uno generalmente encuentra sus problemas de gravedad y es allí donde los constructores, los que están desarrollando los procesos urbanísticos, o en este caso, nuestro televidente, pues debe garantizar que esa agua le lleve. Él tiene que instalar su propia motobomba al interior de su construcción para que eso le permita llevar el agua donde él la debe llevar. Como lo hacen las unidades residenciales y los edificios altos, que desde su administración o el mismo constructor, pues garantiza esa prestación del servicio, que es un asunto que le toca a los particulares. Resuelta la inquietud para el televidente. Doctora Beatriz. Subsecretario, sabemos que todavía hay muchos lugares donde no tienen este servicio de agua potable. ¿Qué gestión se está adelantando desde la Secretaría de Salud para colmar estas necesidades? Bueno, sí. Realmente, en Medellín existe una cosa que se llama la cota de servicio, que se define por el plan de ordenamiento territorial. Digamos que en esa cota de servicio, que es donde nos atiende PM, no tenemos ningún tipo de problema. Tenemos cobertura de más del 99% de la ciudad. Tenemos problemas en algunas zonas altas de ladera y tenemos algunos problemas en la zona rural, especialmente donde las viviendas son muy dispersas, porque hacer esa infraestructura, digamos, cuando uno hace la relación costo-beneficio, es demasiado alta. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos en ese programa de manejo integral del agua, hacemos un montón de inversiones, construimos acueductos, optimizamos acueductos, les damos todo el acompañamiento técnico. Entonces, por ejemplo, tenemos en la zona urbana, en la Comuna 8, el acueducto Isaac Gaviria. Ese acueducto es un acueducto urbano que atiende una zona donde PM nos llega y nosotros le damos todo el acompañamiento técnico en toda la formación de cómo se debe manejar el acueducto, en temas financieros, administrativos y en todos los temas operativos en cuanto a la planta de potabilización y en toda la optimización de sus redes. Desde la Subsecretaría de Servicios Públicos hacemos el acompañamiento a los 20 acueductos que tenemos en el municipio de Medellín y son acueductos que están plenamente certificados, que cumplen con todas las normas del Ministerio y que por eso podemos decir que la calidad del agua que hay en toda la ciudad es igual a la que tiene el acueducto de PM. Doctor, ¿y se está adelantando en este momento la construcción de algunos acueductos o de otros sistemas para garantizar este servicio? Sí. Hoy estamos adelantando la construcción del acueducto de Llanaditas. También en la Comuna 8 beneficiará cuatro sectores, el sector de Golondrinas, el Pacífico, Llanaditas y Altos de la Torre. Allí la administración ha hecho una inversión de más de 13 mil millones de pesos. Estamos en la... vamos a empezar la ejecución de la sexta etapa del acueducto y eso nos permitirá llevarle agua potable a más o menos 4 mil 500 nuevos hogares de la ciudad de Medellín que antes se abastecían con un acueducto de agua cruda. Si ustedes quieren hacerle alguna pregunta al subsecretario de Servicios Públicos de la Alcaldía de Medellín pues está dispuesto y con nosotros hasta las 12 del mediodía para atenderlos. A propósito del tema, si la inquietud es de otro tipo, se sale del tema no hay problema. Es decir, si tiene que ver con el asunto de salud está la doctora Beatriz Burgos como todos los días también atendiéndolos aquí en este consultorio abierto a la ciudad. Subsecretario, usted ha mencionado ya dos veces un tema que no quiero dejar que pase desapercibido aunque digo ya lo ha insistido y es que esos 20 acueductos que están ahí vigilados por el municipio de Medellín y que tienen sus operadores están certificados que la calidad de esa agua es tal cual como si la surtiera a empresas públicas de Medellín. Ese es un tema muy importante, ¿cada cuánto se le hace seguimiento a esa calidad del agua y cómo mantener esa vigilancia para que siempre tenga esa calidad? Bueno, digamos que más que vigilados son acompañados desde la administración, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es que constantemente estamos con ellos visitándoles con una consultoría que tenemos en un convenio con EPM vamos, los visitamos, miramos cuáles son los problemas que tienen y les ayudamos, digamos, a mejorar todos esos defectos que encontramos en todo su proceso. Es muy importante mencionarlo que en el año 2012 por primera vez el municipio de Medellín en su historia certificó esos 20 acueductos. Antes existían problemas en uno, en dos, ¿cierto? Pero en el año 2012, digamos, logramos estabilizar ese índice de calidad del agua y hacemos seguimiento permanente a todos esos acueductos. Mes a mes se están haciendo pruebas, pues en cada acueducto todos los días hacen pruebas de su calidad de agua, de cómo está. Todos los días lo hacen. Todos los días, todos los acueductos lo hacen. Pero mes a mes se sacan, digamos, el recopilado de todo el mes y se hacen y se aplica todo el índice de riesgo de calidad del agua y logramos que durante el año 2012 los 20 acueductos todos los meses del año estuvieran en 0% de riesgo para el consumo humano. Lo que nos dice, estoy seguro que Medellín es la única ciudad que tiene todos sus acueductos plenamente certificados con este índice. Le damos la bienvenida a Gloria Rendón desde la vereda Tobiejo en Becho. Buenos días. Buenos días, Gloria. Buenos días. Adelante. Mira, es para preguntarle al señor que está de EPM por qué en nuestra vereda no hay un acueducto. Lo hemos solicitado y no nos dan respuesta positiva debido a que antes de acá hay dos historias. Uno fue una invasión y ellos se apoderaron de un agua comunal, de las empresas públicas y ahora nosotros que somos legales no nos permiten acceder a un contador ni a agua potable. Muy bien, gracias Gloria por llamar. Gloria, muchas gracias. Lo primero que hay que aclararle a Gloria es que el subsecretario no pertenece a empresas públicas de Medellín, es el subsecretario de servicios públicos de la Alcaldía de Medellín y eso, digamos que para resolver esta inquietud limita sus... pues las posibilidades que tiene, además porque se convertiría también o en un tema de EPM o un asunto local del municipio de Bello. Exacto, sí. Muy buena la aclaración que haces, Felipe, porque muchas veces el tema de servicios públicos todo el mundo cree que es EPM y no nosotros como subsecretaría de servicio público somos la responsable de la prestación de los servicios en todo el municipio. EPM se convierte en un operador nuestro y nos ayuda, es nuestro aliado estratégico en la prestación de muchos de los servicios. Pero como tú bien dices, nuestro alcance se suscribe únicamente al municipio de Medellín. Yo por eso no podría contestarle a ciencia cierta a la señora de Bello pues porque eso es un problema de gobierno local allá y ya ellos deberían entrar a hacer la gestión si mediante EPM pueden hacer esa operación o si el municipio de Bello tendrá que construir un acueducto que permita surtir a esas familias que tienen esa necesidad. Como consejo a Gloria, podríamos decirle, insistir con el tema de empresas públicas de Medellín y en su defecto si están agotadas todas las instancias con este prestador de servicios públicos, pues acudir a la alcaldía de Bello que debe tener desde saludos de alguna de sus secretarías pues un componente, una unidad que se encargue precisamente de estos subsecretarios. Es que además es un tema de ley, son los municipios los que deben garantizar los servicios públicos, otra cosa son los operadores. Sí, la ley 142 que es la ley de servicios públicos entrega la responsabilidad de la universalización de los servicios públicos a los entes territoriales, en este caso a los municipios. Solo que los municipios tienen la potestad o la opción de hacerlo a través de ellos mismos o a través de hacerlo por mediante privados o empresas públicas como en este caso se hace en Medellín que le delegamos la prestación del servicio de ACO a empresas varias y la prestación de los servicios públicos a EPM donde puede y en donde no puede pues tenemos otros operadores. Subsecretario, una vez se hace el diagnóstico de agua no potable en uno de estos lugares y se empieza un tratamiento, ¿cómo se hace la inspección sanitaria? Bueno, nosotros, por ejemplo, en el año 2011 tuvimos un problema con el acueducto del Vergeli, estaba presentando unos problemas de calidad de agua para consumo humano, entonces generamos un montón de medidas de choque que van desde mejorar la bocatoma y la aducción del agua para mirar qué problemas, por ejemplo, de turbiedad se están presentando por ese tipo de conducción que se hace hasta el centro de potabilización o de acuerdo a algunos elementos químicos o físicos que puedan aparecer en el agua porque cambian las condiciones climáticas, porque aguas arriba si hay una contaminación por algún otro motivo, entonces tomamos las acciones pertinentes. Esto nos lleva no solo a mejorar el proceso día a día, sino que entonces nosotros como municipio tomamos también la decisión de que es necesario mejorar ese acueducto, hacerle una optimización y por ejemplo, este año ya tenemos 3.200 millones de pesos dedicados a la optimización del acueducto del Vergel que queda en el corregimiento de San Antonio de Prado y con eso lo que nosotros hacemos es diferentes acciones de manera integral para que estos acueductos garanticen un agua de calidad a la gente. Saludemos a esta hora a Gloria Álvarez en el barrio Calazanes. Gloria, buenos días. Buenos días. Hola. A ver, la inquietud mía es, pues yo sé que M&M tiene una calidad de agua muy buena, pero entonces ¿qué hacemos cuando uno en sus viviendas, el acueducto, el alcantarillado que entra hacia la vivienda no es de buena calidad y el agua baja amarilla y con sabor como a hóspedo? Ustedes quisieran que me resolvieran esa inquietud. Muy buena inquietud, Gloria, porque es que además toca con algo que yo decía al comienzo del programa, subsecretario. ¿Qué decirle a Gloria? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener claro es verificar qué es lo que está pasando, ¿cierto? ¿Por qué se está dando, digamos, esa coloración o ese sabor extraño en el agua? Como tú lo decías, Felipe, ahora puede ser descuido, por ejemplo, del mantenimiento interno de las redes, de las urbanizaciones, de los edificios, lo que haga que se presenten algunos problemas. En ese caso, la empresa prestadora de servicio, particularmente ahí en ese punto de PM, no tiene nada que ver con ese problema, ¿cierto? Entonces es muy importante revisar qué es lo que está pasando. Si uno luego de hacer esa inspección, pues efectivamente se da cuenta que es antes de que ingrese, digamos, el agua al sistema interno donde está presentando problemas, ahí sí hay que acudir al prestador del servicio. Si con el prestador del servicio no encuentran ninguna respuesta, pues también estamos nosotros como subsecretaría de servicios públicos para ayudarles en toda la gestión. Entonces nos pueden escribir a nosotros, ir a la alcaldía al piso 3 y llevarnos la queja y entre todos buscamos a ver cuál es la solución que podemos darle a ese problema. Dice usted escribirnos a nosotros, escribir a qué cuenta, a qué correo o a qué número llamar. Sí, podemos escribir a la alcaldía de Medellín, pueden escribir a mi correo personal que es simon.molina.medellin.gov.co y ahí pues yo canalizo todas las inquietudes que tengan y le doy el trámite pertinente. Quiero insistir, y Simón ya lo decía, en un asunto que es muy importante entender y es que la misión, la obligación del operador, del prestador del servicio normalmente va hasta un punto exterior a la residencia y luego la cometida interna es responsabilidad del particular. Entonces si la tubería es la que está vieja, la que está contaminando, es responsabilidad de la persona, el propietario de la propiedad, pues resolverlo y si es externo, pues entonces hacer este trabajo de denuncia. Vamos a hacer una pausa institucional. Yo quiero saber, Simón, y se lo va a preguntar ahorita cuando regresemos, cómo le ha cambiado la calidad de vida y la salud a esas familias, a esas personas que reciben esa agua potable de esos 20 servicios o sistemas de prestación de servicio que tenemos en la ciudad. Pero eso al regreso, 441-2100 para que sigan llamando y preguntando. Ya volvemos. ¡Gracias! Porque en Noticias Telemedellín contamos las historias de los héroes que nos representan. El Consejo Móvil de Gobierno lo que busca son varios objetivos, pero fundamentalmente estar muy en contacto con la ciudadanía. En el recorrido que hacemos vamos a mirar problemáticas que se presentan en las calles, que se presentan en los barrios. Vamos a hacer periódicamente el Consejo Móvil en muchos sitios de la ciudad, en corregimientos y vamos a ir haciendo los ajustes para que sea cada vez una herramienta de gobierno que permita al gobierno estar más cerca del ciudadano y de las problemáticas de los ciudadanos. ¡Gracias! 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 Somos el periódico de mayor crecimiento en circulación en Antioquia en los últimos dos años. ¡Compruébalo tú mismo! Encuéntranos también en 75 dispensadores de confianza en todo el sistema Metro, Metro Cable y Línea 1 de buses, Opinión, Información, Entretenimiento y Educación. Todo en un solo periódico. El mundo, ser honrado, sí paga. Periódico el mundo, está en tus manos. Aquí seguimos el Medellín Ciudad Saludable, promoviendo estilos de vida saludable. Hoy hablamos puntualmente del agua potable. Los beneficios, además, obvios, muy importantes que tienen para la salud. Pero sobre todo la importancia de cuidar ese servicio, de hacer velar por una buena prestación de ese servicio. Y también, obviamente, estamos hablando del impacto negativo que sobre la salud tiene el consumo de agua no potable, no apta para el consumo humano. 441-2100, la línea telefónica, y hay llamada. Hay llamada desde Boston, del señor Jesús Osorio. Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está, don Jesús? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Adelante. Gracias. Vea, es para una preguntita, puede que de pronto no tenga que ver con el tema, pero yo quería verificar porque yo reciclo el agua lluvia. Y la utilizamos para los sanitarios y para la lavadora. La pregunta mía es, ¿qué tan malo o bueno sería? No sé, pues, o sea, utilizarla para uno bañarse, si será bueno o malo. ¿Usted me puede ayudar en esto? Claro que sí. Gracias por llamar, don Jesús. Gracias, don Jesús. Subsecretario. Bueno, yo, pues, primero que todo, lo quiero felicitar, pues. Sí, excelente. Porque esa sería una práctica que quisiéramos que todos hicieran en la ciudad, reciclar el agua y utilizar el agua no potable, por ejemplo, el agua lluvia, para los sanitarios, para regar las matas, para lavar el carro, para un montón de cosas. Y allí quiero hacer hincapié en un tema que es muy importante, es el tema del ahorro y el uso eficiente del agua. Todos, todos, absolutamente todos los ciudadanos, desde nuestro entorno, desde nuestra cotidianidad, podemos hacer cosas para hacer un uso más eficiente del agua. Y entonces, es un tema también como de hábitos de vida. Tenemos que tratar de ayudar entre todos a conservar este líquido que es tan importante y que, como lo decíamos antes, Medellín es una ciudad privilegiada, pero que hay muchas ciudades, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, con muchos problemas. ¿Qué diría yo del tema de uno bañarse con agua lluvia? Yo creo que es mejor que sí se bañen con agua potable, porque de todas maneras el agua puede tener algún tipo de sustancia que le pueda generar en la piel algunos problemas, eso lo puede decir mucho mejor la doctora. Pero yo creo que para el tema de uno bañarse sí es mejor utilizar el agua potable para bañarse y para tomar, para cocinar, para esas cosas sí es fundamental que sea potable. Subsecretario, ¿qué factores son los que se determinan en el índice de calidad para que el agua sea potable? Bueno, digamos que se miden básicamente tres cosas. Unos componentes físicos, unos componentes químicos y unos componentes microbiológicos, que van desde muchos aspectos. Por ejemplo, la turbiedad del agua. Entonces, cuando vamos a hacer las bocatomas y la aducción del agua que llega a las plantas de potabilización, hay que mirar qué nivel de turbiedad tiene el agua para saber cuál es el tipo de proceso que se debe hacer para hacer esa descontaminación en el color, en el olor. En esos factores, esos son los factores físicos del agua. Pero también se tienen que hacer unos análisis químicos para mirar qué tipo de componentes tiene el agua. Si tiene sulfatos, si tiene aluminios, si tiene otro tipo de contaminantes. Y de acuerdo a esos análisis previos es que se estima cuál es el tipo de planta de potabilización que se debe hacer. Hay algunas plantas que de acuerdo a las características físicas, químicas y microbiológicas del agua requieren de unos procesos. Hay otras que no. Hay aguas donde la cuenca está mejor protegida, donde está más alta. Entonces, tiene menos factores antrópicos asociados. Entonces, el agua es muchísimo más fácil de tratar. Entonces, previamente se hacen unos análisis para saber qué tipo de planta es la que se construye y cómo es el sistema de potabilización que se debe utilizar. Subsecretario, ¿cuántas familias, hogares o personas se benefician de los 20 acueductos que se están acompañando con la comunidad? Bueno, en esos 20 acueductos tenemos 11,305 usuarios. Usuarios no son personas, usuarios son hogares, familias, donde fácilmente podemos estar hablando de 50,000 personas beneficiadas por este programa. Le hago la pregunta porque obviamente estas familias antes no recibían servicio de agua potable. Es decir, ningún otro operador llegaba donde ellos a prestarles el servicio. ¿Ustedes han medido el cambio en la calidad de vida, en la salud de esas familias, de esos hogares, desde que tienen el agua potable que le hace llegar esos 20 sistemas? Digamos que el cambio es la comparación que puede hacer uno entre el día y la noche. El cambio para estas familias es total porque definido por todos los organismos internacionales, el acceso de calidad y de continuidad y de cobertura al agua potable cambia incluso las condiciones de pobreza de una familia. Entonces, en todos los aspectos ellos se han beneficiado positivamente en los temas no solo de salud, sino en los temas de bienestar, de facilidades de vida, de bienestar. Es increíble el cambio, es increíble el agradecimiento que tienen estas comunidades con el municipio y con este programa de manejo integral del agua para consumo humano porque ellos sienten verdaderamente un cambio radical en su vida antes y después de que llegamos con el programa a estas comunidades. Sin duda tiene que ser un cambio en la calidad de vida y especialmente en la salud muy importante. Así es. Nos llama desde Buenos Aires Miriam García. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias. No sé si tenga que ver algo con el tema, pero yo sé pues es del agua, pero mi inquietud es hacia el secretario. ¿Cómo me podría ayudar con el prestador de servicio, PM en este caso? Yo mandé cambiar de sitio el medidor del agua. Me lo cambiaron así aproximadamente del sitio donde estaba un metro o máximo metro y medio. Y hablando con el contratista cuando iba a hacer el trabajo, él me dijo 250 mil pesos por metro. Es el costo. Y yo acepté porque era un costo accesible. Y cuando me llegó la factura, me llegó por un millón 600 mil pesos. Yo no estuve de acuerdo, fui a EPM y mandé pues la carta de que no estaba de acuerdo y me mandaron para la superintendencia de servicios públicos y me dijeron que después daban pues la respuesta, que eso estaba en estudio. ¿Eso es lógico que EPM cobre tanto o no? Porque es que pues es un costo muy elevado para mí. Muchas gracias por su llamada, muy amable. Bueno, yo no podría decir si es lógico o no que EPM cobre ese costo, digamos, porque yo no conozco los precios con los que EPM trabaja y hace sus intervenciones. Lo que sí es claro es que si la señora tiene una inquietud, no comparte el precio que le están cobrando, tiene mecanismos para defenderse. En este caso, la superintendencia de servicios públicos. Si a ella no le han contestado su inquietud, pues con mucho gusto que me la haga llegar a mí y yo me encargo de hacerle el trámite ante la superintendencia, a ver qué pasa y a ver qué nos cuenten. Eso sí, eso es un tema también que sale del resorte de nosotros porque es un tema de costos de EPM, de costos operativos, digámoslo así, de EPM. Subsecretario, permítame, démosle entonces a doña Miriam los datos simon.molina.medellin.gov.co y al teléfono 385-6816. El correo está saliendo en pantalla en este momento y doctora Beatriz nos recuerda, por favor, la línea telefónica. Claro que sí, Felipe. 385-6816. Doctora Beatriz, yo la aprovecho a usted como invitada y no como conductora de este programa para un asunto. Estamos hablando en el corte de mensajes institucionales que la doctora Beatriz hace con sus alumnos un trabajo de campo revisando como condiciones ambientales donde el tema del agua es importante. ¿Qué tanta conciencia dicen los muchachos ahí en las comunidades frente al adecuado manejo del agua, la importancia del agua? Es decir, culturalmente estamos como conscientes de ese asunto. Felipe, pues en algunos lugares sí, en otros no. Los muchachos hacen trabajos en veredas, sobre todo recuerdo uno que lo hicieron en una vereda, en Barbosa y había mucho desconocimiento por parte de la comunidad, inclusive en un tanque al aire libre recogían el agua, ellos tomaron muestras, las llevaron al laboratorio de la Universidad de Antioquia y pues le contaron a la comunidad los gérmenes que allí se encontraban y aquí a partir de allí ellos proponen estrategias, como lo decía ahorita el subsecretario, de medidas caseras para potabilizar el agua y además para optimizarla. Entonces se hace una tarea muy linda, unas estrategias de prevención y promoción con la comunidad muy útiles donde se les enseña a cuidar el agua y a hervirla, a potabilizarla con medidas caseras y a cuidar el agua potable. Bueno, a propósito de esos subsecretarios, para esos sitios donde todavía el agua potable no llega, ¿qué alternativas hay? Primero vendían unas pastillitas supuestamente que se echaban al tanque. Yo no sé si eso funciona o no funciona, pero ¿hay alternativas un poco para mejorar la calidad del agua? Sí, realmente la alcaldía de Medellín está haciendo muchísimos esfuerzos para llegar a todos los sitios de la ciudad y a las zonas rurales. El año pasado invertimos más de 24 mil millones en este programa de manejo integral del agua y este año vamos a invertir una cifra también parecida. Pero sí, hay que darle algunas alternativas a la gente donde aún no hemos llegado. El tema de hervir el agua es fundamental para que, digamos, maten todos esos organismos microbiológicos que le pueden generar algún tipo de enfermedad a las personas. Y adicionalmente a eso se pueden hacer con hipoclorito, echarle algunas goticas al agua para mejorar sus condiciones. Sí se pueden hacer cosas, pero lo fundamental es que tratemos con esfuerzo de la alcaldía, inclusive a veces de la mano con el gobierno nacional, en hacer proyectos y programas para que podamos mejorar esta condición de toda la gente. Subsecretario, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es mejor dicho primero una planta potabilizadora y cuál es el tratamiento que se le hace allí al agua? Bueno, como su nombre lo dice, una planta potabilizadora es donde se potabiliza el agua. ¿Qué significa eso? Significa que el agua entra de una manera y sale con estándares de calidad para que la gente la pueda consumir, que sea potable. Una planta funciona, digamos, a grandes rasgos de manera muy sencilla. Un lugar por donde entra el agua cruda, unos filtros donde se empieza a hacer una descontaminación física de color y olor. Posteriormente a eso, de acuerdo a esas condiciones físicas y químicas que tiene el agua, puede llegar a un proceso de floculación, que es que mediante un químico hacemos que las partículas se junten y por gravedad se decanten y terminamos como de limpiar todas esas micropartículas que hay en el agua. Y luego de ahí van a todo ese proceso donde se les adiciona el cloro. Que eso tiene unas medidas de acuerdo también a las condiciones químicas del agua, la cantidad de cloro por metro cúbico de agua que hay que potabilizar. Entonces ahí se les adiciona ese cloro y luego de todo ese proceso ya sale el agua lista para que nos la podamos tomar y la podamos disfrutar. Muy bien, nos llama desde Robledo, Noelia Sierra. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Adelante. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Adelante. No, la inquietud mía para el doctor es la siguiente. Yo, sobre el agua, aunque no es de manejo, pero yo construí un tercer piso. Tengo todos los servicios, teléfono, parabólica, luz y gas. Y no me ha querido colocar el agua. ¿Por qué? Es la pregunta mía. Gracias, doña Noelia. Subsecretario. Bueno, ahí entramos en un tema un poco complejo que tenemos en la ciudad. Y es un tema también que obedece a la legalización de los predios y de las construcciones. A veces, no estoy diciendo que sea el caso de la señora, pero a veces las personas tienen una casa en un primer piso y tienen el permiso para una conexión. Y hacen dos o tres pisos por encima, pero no han hecho los respectivos trámites ante planeación municipal y por algunas condiciones, entonces, no se les puede permitir hacer otras nuevas conexiones de agua. Lo que pasa es que hay, digamos que hay una dualidad. La reglamentación para conectar energía es una, y es, digamos, muy lapsa. Pero la reglamentación para conectar agua potable es muy compleja, porque además del agua, tú tienes que tener solucionado el tema del saneamiento básico, todo el tema del alcantarillado. Entonces, a veces es mucho más complejo. Y eso es un tema que se repite en la ciudad en muchos sectores. Sí, bueno, una última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero si yo no le cogí más la cifra que dio al comienzo, usted habla de una cobertura del 99%. Ese 1% que nos queda, ¿qué vamos a hacer con él? Porque está en zonas muy dispersas, muy lejos de una casa a la otra. Es imposible llevarle agua potable. La cobertura del 99% es la cobertura que tiene EPM en su cota de servicio. Nosotros tenemos algunos lugares de la ciudad, especialmente en las zonas rurales, en esas viviendas dispersas, algunos problemas todavía de cobertura, en los cuales estamos tratando fuertemente. Este año vamos a inaugurar, por ejemplo, el acueducto de la China, el primer acueducto multivereal de San Sebastián de Palmitas, con una inversión de más de 9 mil millones de pesos. O sea, el municipio sigue trabajando fuertemente en llevar el agua potable a todos los lugares de Medellín, especialmente a esas zonas rurales donde ha sido difícil por la lejanía de algunos hogares. Muy bien. Doctor Molina, regálenos, por favor, unas recomendaciones para los televidentes. Bueno, no, recomendaciones. Yo creo que tenemos que hacerle un jalón de orejas a la ciudadanía en ciertos temas. Todavía uno encuentra quebradas de Medellín con mucha basura, ¿cierto? La gente no tiene esa conciencia de que hay que cuidar las fuentes hídricas. La basura es un gran contaminante de las fuentes de agua. Entonces, el llamado es para que todas las personas entendamos que para que el agua nos llegue limpia a la casa hay que hacer un montón de esfuerzos administrativos y económicos a la administración y que si todos, desde nuestro espacio, contribuimos, no tiramos basuras, cuidamos el agua, hacemos un uso eficiente, cuidamos las cuencas, es muy importante ese cuidado que tenemos en las zonas donde tomamos el agua, que la vegetación crezca, no hacer talas, no hacer quemas. Todo eso va a contribuir a que todos los ciudadanos de Medellín tengamos una calidad de agua mucho mejor. Subsecretario, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirnos hablar de este tema que a veces es muy invisible, pero es demasiado importante para la ciudadanía. Y por eso precisamente lo trajimos a Medellín Ciudad Saludable. Simón Molina, subsecretario de Servicios Públicos de Medellín. Doctora Beatriz, mañana. Mañana vamos a hablar sobre contaminación ambiental y sonora. Eso será mañana jueves a las 11 de la mañana. Aquí en Medellín Ciudad Saludable viene el boletín de noticias a la 1, la emisión meridiana de Noticias Telemedellín. Y todo el día esta excelente programación que les plantea Telemedellín. Un feliz día para todos. Noticias Telemedellín.